Voy a empezar en Chihuahua para conocer a Mateo. Mateo y está César también. Ellos son dos hermanos que saben que está cerca el día 6 de enero. Tienen una emoción tremenda. Y me han hecho una petición que si le puedo llevar un mensajito a Melchor, Gaspar y Baltasar. Mateo sabe muy bien que el juguetón está cerca. Es por eso que ya tiene lista su carta a Melchor, Gaspar y Baltasar. Los carritos de la pita. Mateo es un niño muy alegre y a sus 3 añitos le gusta colorear los carritos y estar en compañía de su hermano César de 9 años, quien es su compañero de juegos. A veces los carritos esos y a veces este, y a veces la alcoholita. Mateo es un niño muy consentido por su hermano César. Si te gustaría regalar sonrisas como la de Mateo y la de muchos otros niños, puedes traer tus juguetes a nuestras instalaciones de TV Azteca Ciudad Juárez. Iván Arellano, juguetón hace sonrisas. A ver, y esta nota me sirve para contestar otra pregunta. Estos niños tienen carros, tienen juguetes. Déjame ver un poco, Bruno, ponme imágenes de los juguetes de esos niños. ¿Sabe que estos niños nunca han estrenado? ¿Sabe que estos son sacados de los que les dan de algún lugar ya usados? Esta es la historia en todo México. Uno de los impactos más grandes que he tenido a lo largo de 32 años de a quien corresponda es cuando en una entrega... Mira, vean los carros, por favor. Y esto es por la zona fronteriza. Un poquito más atrás, a ver si me regalan un poquito más atrás, por favor. Sí, un poquito más atrás la imagen. Más, 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 más. Sí, hacia bueno, bueno no está. Un poquito más atrás hay uno rojo que está partido. Es pedacería de juguetes, pedacería. Tan estrenar es una cosa maravillosa. Tan estrenar es una cosa maravillosa.